Y esta es la canción del triunfo final, vamos todos con Porfirio Meca Andrade A la comunidad paiteña, este 3 de octubre, Pota, marcando el número 1 De fuerza provincial paiteña, que lidera Porfirio Meca Andrade Integrados por paiteños, honestos, de una conducta intachable Con ideas innovadoras y realistas Que van a permitir hacer una ciudad ordenada, segura y moderna Ya que nuestro plan de gobierno lo dice Abarca todos los sectores involucrados en la problemática actual Como salud, educación, turismo, deporte, cultura, medio ambiente Lucha contra la pobreza, seguridad ciudadana y otros Este 3 de octubre, no te olvides de marcar el número 1 Que es el número de la victoria De toda la provincia de Paita Porfirio Meca Andrade Paita ¿Qué quiere? Paita Te necesita Que se siente, que se siente Meca va a ganar Por eso el número 1 Vamos a marcar Paita 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 Paita